Eso no está bien ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Ven! Los días ¡Ven! ¡Ven! Ay, llena de gitanería, ay, yo nunca tengo pena. Subido en la fuentecilla y en mitad de rea, llenita de campanilla y a toda el agua que lleva, tengo mi pelo al vacío, mi esposa y joyera Andrea era de ella. Llego de Invelio. Subido en la fuentecilla y en mitad de rea, ¡Vamos! 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 Me precipes celosa Que yo me venga acá contigo Que tú eres muy enamorado Fatiga de querer Con la fatiga Más grande Que no se pueda tener ¡Vamos! ¡Eh! Intimantimantalo y llamalo como quiera mi caballo pa' hacerlo. Ahí se pegan a las carreras que se hacen en el río de la frontera y ese caballito mío que siempre lo tengo a mi nena cuando le he hecho el frío. Como un camino de flores Son las cosas del amor Que está quitada la pena Que tiene su corazón Hay por un espolito negro Hay un color de corazones Hay señales al costillo Por la calle de los dolores Y señales pañales toreros Como cantaba Camarón Torearán ya en el mundo Y señales pañales toreros Como cantaba Camarón Soy franguero Soy franguero Soy franguero Soy franguero Hay un canclavo y el callata 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 ¡Gracias!